Entra en un nuevo mundo. Seat Ibiza New Style. El cambio que estabas esperando. La aerodinámica define su nueva línea. Un nuevo estilo en diseño. Cambia a mejor. Motores de altas prestaciones o la última tecnología diésel. Cambia al nuevo estilo Ibiza. Seat Ibiza New Style. El cambio. Subtitulado por Jnkoil